A ver si corregimos eso, ¿no? Hacemos un poco de... le ponemos punch un poco más al tema de la sanidad de internet porque es importante, hay gente que nos escucha no solamente aquí, en el extranjero, dentro de Perú también, donde no llega Radio San Borja en algunas ciudades y nos escuchan a través de internet. Está en la línea Fernando Cáceres, director de la ONG Respeto por Respeto. Hoy ha sido aprobada en la Comisión de Defensa del Consumidor, ha sido aprobado un proyecto mediante el cual se prohíbe venta de bebidas alcohólicas 200 metros a la redonda, era 500, se corrigió, de los colegios, universidades, institutos. Fernando, bueno, vamos a poner el caso de los grandes centros comerciales, ¿no? Porque, por ejemplo, está la Universidad de Lima con el bloque y plaza, ¿no? Está, ya no sé si la Universidad de... bueno, en la Universidad de Piura hay locales ahí, obviamente, en el corazón de Miraflores. En la Comar también... En las Pisas está a 50 metros. Exacto, exacto. En el caso del Arcomar me parece que también... Está el Cordon Bleu. El Cordon Bleu, ¿no? En San Miguel está la Universidad Católica, entonces no podría venderse bebidas alcohólicas ahí. En los restaurantes, ¿no? O sea, ni siquiera porque es prohibición total, ni siquiera un piscozado, una cerveza acompañando el almuerzo, nada de esas cosas. Y en mi alocución inicial, yo señalaba también el sector de educación, porque creo, Fernando, no sé si compartes la misma opinión, que tiene que ver eso con la educación en casa. Aquí no podemos retraernos de ese aspecto, ¿no? Sin duda, digamos, no se trata de tapar eso con un dedo. El tema del alcoholismo es un problema público. Nadie lo va a negar. El problema es cuál es la solución que encontramos como sociedad para enfrentarlo. Entonces, por ejemplo, si es que empezamos, como usted mismo decía, no poder hacer cumplir una norma como 90 menores, y luego la escalamos y la llevamos a averías como estas, no estamos cogiendo el toro por las aspas. Además, imagínense ustedes, en el Perú hay 150.000 puntos de venta formales. En Chile hay aproximadamente 30.000, para que ustedes se den una cuenta, la diferencia de la dispersión de los puntos de venta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en todas las ciudades del Perú va a haber alguien de la municipalidad o del Ministerio de Salud con un... Imagínense. Y además, ¿qué pasa? A ver, todo el termino en los 200 metros. Además, Fernando, ¿qué pasa si... qué? Entonces, cuando uno quiere construir una universidad o un colegio o un instituto, te adjudicarías a todos los vecinos comerciantes, ¿no? O al revés, ¿no? De repente, si hay una universidad ahí y alguien quiere fastidiar, te va y te pone un punto de venta del colegio. Y después, vamos a terminar discutiendo quién llegó primero. Exactamente, ¿no? Acá, y además lo que se busca con esta prohibición es precisamente que los jóvenes, siempre lo prohibido, digamos, es lo que la... Todo el problema. No, lo que se vuelve más preciado, digamos, ¿no? Fíjate que en este caso, la medida está pensada en proteger a la gente que está en el estudiantil. Como yo decía, el tema de los colegios ya estaba prohibido. Entonces, esto... Pero este proyecto lo... Perdón, Fernando, ¿este proyecto incluye también colegios o nos estamos equivocando nosotros? Sí los incluye. Lo que pasa es que ya está prohibido, previo a la venta, a los 100 metros alrededor de los colegios y centros educativos, digamos, dejando fuera universidades y institutos superiores. Entonces, aquí lo que ha habido es que se requiere una extensión del radio prohibido alrededor de los colegios, pero lo que es más importante y creo que es la noticia central, es la prohibición a las personas mayores de edad, porque en las universidades 95% de las personas son mayores de edad. Claro, exacto. Acá lo que hay simplemente es una cuestión de querer prohibir todo y de esa manera evitar hacer el trabajo educativo, ¿no?, de formación y también, por supuesto, el trabajo de... En este caso, educación, básicamente, ¿no?, pero es un despropósito, Juan Carlos, por donde se le mire, ¿no? Sí, además, Fernando, hoy conversaba justamente haciendo este mismo tema para la TV con gente de Cedro y ellos eran muy escépticos sobre que este tipo de medidas prohibitivas, coercitivas, funcionaran realmente para la reducción del índice del porcentaje de consumo de alcohol en jóvenes o menores de edad. En realidad, al contrario, al ser jóvenes, son contestatarios y muchas veces incluso los porcentajes aumentan, lejos de disminuir. Esto es como cuando hay un conflicto y lo único que hace es reprimirse, ¿no? Se trata de la represión y no se ve el problema de fondo. Correcto. Y las medidas, en realidad, de una mayor fiscalización junto con mayor educación en el mundo tienen efecto. Por ejemplo, la vez pasada analizábamos un caso, no está relacionado con la prohibición de puntos de venta, sino con el tema que se está bien conversando de tolerancia a teto de alcohol. Y en Australia se analizó a lo largo de 20 años, que es una serie de tiempos, digamos, estadísticamente relevantes, que había logrado mediante intensivas campañas de educación reducir la tasa de accidentes. Entonces, esas medidas tienen una efectividad mucho mayor. En este caso, tenemos una legislación hecha prácticamente a ciegas. Yo les decía a los señores congresistas, que tuve la oportunidad de estar allí en la comisión, les decía, hay estudios de la Organización Panamericana de la Salud que te dicen que Canadá y Estados Unidos, este tipo de medidas se probaron y no tuvieron resultado en el consumo. Y entonces, ¿por qué lo están prohibiendo? Entonces, lo único que puedo concluir de esta legislación, que la llamo a ciegas, porque no tiene un análisis costo-beneficio realizado, es porque hay, de alguna forma, un menosprecio de la libertad individual. Obviamente. Y del criterio, ¿no? La sensatez de los jóvenes, ¿no? Sí. Y otro tema es que, si se dan cuenta, siempre en este tipo de medidas hay un proyecto de Johnny Leccano y otro de Jaime Delgado o de alguna persona llegada a Jaime Delgado. Entonces, entre ellos se van peleando a ver cuál da la medida más prohibicionista y en el camino todos estamos entrampados. Porque no podemos negar que hay un cierto sector de la sociedad que es muy conservador todavía, ¿no? En nuestro país, pero tampoco se puede negar que tenemos congresistas que simplemente copian iniciativas de otros países sin, precisamente, como tú lo señalas, evaluar su impacto, ¿no? Analizar realmente si la implicancia, digamos, es positiva o negativa. Fernando, Eduardo Torres, un colega, nos menciona, ¿no? O nos pregunta, y los grifos que están frente a universidades y colegios hay que hacer la salvedad de que ese es un tema aparte, ¿no? El tema de los grifos y de la venta de alcohol en algunos distritos hasta las 11 de la noche es otro asunto. Sí, correcto. Hay una ordenanza municipal, entiendo, provincial, ¿no? De que no se puede vender entre las 11 y las 6 de la mañana, me parece. Pero, efectivamente, este es un tema diferente. Ahora, hay una discusión que quedó pendiente en la comisión porque todavía no está en la acta final. Estaba incluida solamente la previsión de bares y cantinas o de cualquier punto de venta. Me refiero al proyecto que fue discutido el día de ayer. Entonces, muy claro, si esos bares y cantinas no entrarían los grifos. Ni los centros comerciales, los restaurantes. Ahí viene la otra discusión, ¿no? Porque justamente se le preguntó al congresista Molina qué pasaba con los centros comerciales, como por ejemplo la Universidad de Lima, a ver, sucedió que hay plata. Exacto. Y él decía que no se tenía que tomar en cuenta la medida de puerta a puerta, sino hasta llegar al restaurante o al bar que tuviera como giro la venta de licor. ¿Y eso lo va a hacer un funcionario municipal con un centímetro? Exactamente. Entonces, estamos llegando a una norma imposible de cumplir prácticamente y que nos desfocaliza en nuestra mayor tarea que no se venda licor a menores de edad. Exacto. Y educarme ante campañas de concientización. Lógicamente. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Las campañas de concientización. Pero, en total, si un joven de 18, 19 años que ya tiene DNI y tiene todos sus derechos civiles plenos, se está excediendo en el consumo de alcohol, eso sería un tema familiar, ¿no? Por supuesto, porque ahí entra a tallar también, obviamente, los educadores, ¿no? Aquí no queremos fomentar ni más ni mucho menos el consumo de alcohol, pero si estás en la universidad y no te dedicas a hacer tus quehaceres, pues, tienen que jalarte, pues, ¿no? Y te tienen que expulsar de la universidad. Yo creo que por ese lado pasa, ¿no? Y tu papá tendrá que molestarse, pues, en todo caso. Si es que te paga la universidad. Exactamente. Bueno, Fernando, pero yo no quiero dejar de tocar el tema empresarial porque me parece que es importante también. Se ha hecho un estudio, tú más o menos han hecho un estudio, porque en este caso los empresarios, como en el tema del plan Zanahoria, también se juntaron y dijeron, oigan, aquí nos están reventando, ¿no? Y creo que hay, aparte del tema, pues, ya más de educación y de valores, en fin, lo que quieran, me parece que es un tema muy serio de empresarios y de inversión, ¿no? De inversión empresarial. Sí, digamos que, por un lado, los pequeños o medianos negocios que están alrededor de las universidades y, de otro lado, tienen un poco más grandes, ¿no? Para ambos casos tiene su impacto negativo, ¿no? En realidad, los negocios más chicos, pues, no tienen mayor opción, ¿no? De repente, algún negocio con una mayoría de las finanzas podría incluso moverse. Pero, más allá de esta medida del radio, de la venta, hay otra, tan o más importante, y que afecta directamente, digamos, sí a las empresas, y productoras, y importadoras, que es la colocación en 33% del envase o en etiqueta una advertencia gráfica de salud. Es decir, vamos a poner... Como en la cajetilla de cigarros. Exactamente. Entonces, será el Ministerio de Salud quien defina, digamos, por ejemplo, a un hígado por oído, o algo por el estilo, como mecanismo para alertar a la población. Entonces, lo que nosotros le decimos en el Congreso es, nosotros estamos a favor de mucho más información. Fernando Cáceres, director de la ONG, respeto por respeto, ya nos ha ganado el tiempo, Juan Carlos. Va a haber, creo, algunas semanas más para conversar, porque si bien ha sido aprobada en la comisión, señalan que al pleno todavía ingresaría en un par de meses. Sí, eso es lo que me decía hoy el congresista Molina, que por no ser un tema urgente, va a tener que hacer cola en agenda y traería en 60 días. Para que reflexionen los parlamentarios. Es un despropósito total. Pausa, regresamos con más aquí en Opinión.